Muy buenas amigos, hoy estoy aquí, vamos a realizar una sesión de trabajo de espalda y bíceps con TRX y si estáis preparados pues empezamos ya. ¿Estáis listos? Venga, vamos. El primero de los ejercicios que vamos a realizar es el remo, ¿vale? Remo cerrado, manos aquí, según el nivel de inclinación que le demos tendrá mayor intensidad o menor. Podemos también ajustarlo un poco de las rodillas. El primer ejercicio donde lo que más trabajamos es dorsal ancho y bíceps. Ahora vamos a pasar al remo abierto. Para ello, 90 grados aquí en los codos, 90 grados en el hombro, miramos aquí. Tenemos que darle un poco menos de inclinación y aquí lo que vamos a trabajar es sobre todo toda la musculatura de la espalda alta. Fijadores de la escápula y trapecios y del toile posterior. Siguiente ejercicio al que vamos a pasar. Remo a una mano. Para ello, bien podemos coger el TRX con la misma mano o darle un pequeño tironcito aquí y quedarnos con un puño. Yo prefiero hacerlo así, por seguridad. Los cruzo uno dentro del otro. Y aquí, ¿vale? Entonces, remo una mano, tiro y subo, ¿vale? Ahí. Mayor intensidad. Podéis apreciar aquí el trabajo del dorsal. Y el del toile posterior. Y por supuesto el bíceps. Otra de las variantes que podemos meter es el remo con una mano, tiramos, tocamos el suelo y subimos. Es un poquito más complejo. Más completo también. Ahora he enganchado el TRX de forma distinta a donde queda mucho más vertical. Me meto justo debajo y esto es para darle más intensidad a la espalda, ¿vale? Ahí. Y así podemos trabajar de una forma mucho más intensa todo lo que es el dorsal ancho. Recordad que como os dije antes, en función al plano de inclinación que le demos, aumentamos la intensidad del ejercicio o la disminuimos. Aquí será menor intensidad. Aquí será mucho mayor. Por eso si me vengo aquí, aumentamos un poco la intensidad. Guay, ¿eh? ¡Máquinas! Pasamos ahora a otro de los ejercicios que también trabaja mucho todo lo que es el del toile posterior, trabajando toda la musculatura más amplia de nuestra espalda, que son aperturas, ¿vale? Para ello, queda una inclinación menor y lo que hacemos es desde aquí abrimos y cerramos, ¿vale? Intentando que el TRX nunca pierda tensión. El TRX siempre debe de quedar tenso cuando subo y bajo. De nada me vale que ocurra esto. Fijate en el TRX, ¿vale? Esto estaría mal hecho. No me impulso con nada, tan solo con mis hombros. Y si me hace falta, le quito un poquito de inclinación. Y mi mano rosa. Otra de las variantes que podemos hacer es en Y, es decir, abriendo hacia arriba. Estamos aquí. Y el último de los ejercicios, el cual tiene un poco de más complejidad, puesto que tenemos que actuar de forma que nuestro abdomen fije toda nuestra estructura vertebral. Entonces aquí es un pullover para ello. Nos situamos aquí, damos inclinación por nuestros pies, flexionamos rodillas, sacamos el culete hacia afuera, nos dejamos de caer y tiramos. Ahí. Es un ejercicio que a priori parece que se trabaja poco así viéndolo, pero si te pones con él y lo sientes, en el momento que estiras, la contracción isométrica y al traccionar hacia debajo, hace que el dorsal tenga un trabajo muy, muy intenso. Así que, bueno, algo que no he explicado. Según lo que pretendáis, siempre usando la lógica, comenzar progresivamente, empezar por los ejercicios de menor dificultad e ir avanzando. Y como recomendación a todos aquellos principiantes, os recomendaría que hagáis entre 3 y 5 series de aproximadamente unas 10-15 repeticiones, siempre controlando el nivel de intensidad, muy importante. Y en caso de que queréis aumentar la resistencia, entonces os recomendaría que introdujeséis entre 5-8 series, entre unas 20-30 repeticiones. Y para aquellos que busquéis un trabajo de fuerza o de potencia, pues bien, que incrementéis los planos de intensidad, hagáis series donde la intensidad del ejercicio o la dificultad sea mucho mayor, recuperéis entre ejercicios. Y bueno, los que lo queráis meter como entrenamiento de potencia, que siempre tiráis a la máxima velocidad, pero siempre haciendo un buen calentamiento y después una buena vuelta a la karma. Bueno, con esto es todo. Os animo a que os suscribáis al canal, nuevos vídeos cada semana, y nos vemos en la siguiente rutina de entrenamientos. Nos vemos máquinas. ¡Vamos campeones! Recuerda que encontrarás vídeos nuevos cada semana. Suscríbete al canal.